Autoridades de la Escuela de Artes y Oficios de la UNCE participaron del encuentro de escuelas universitarias de educación profesional en el marco de la reunión regional CEPRES-NOA en la Universidad Nacional de Salta. Dicho encuentro estuvo encabezado por el Ministro de Educación de la Nación, Jaime Persí, con quien se compartieron experiencias y objetivos comunes en materia formativa y de capacitación junto a representantes de las universidades nacionales del NOA. En este sentido se destacó la trayectoria de la Escuela de Artes y Oficios como una institución modelo en la región con más de 100.000 inscriptos en 3.000 propuestas diversas dictadas en la ciudad capital de Santiago del Estero y en más de 100 localidades del territorio provincial. Asimismo se puso en valor el dictado de los trayectos de formación profesional gratuitos como así también los avances en la certificación de competencias laborales en pos de una escuela de formación técnico profesional. Se realizó el primer curso-taller prematrícula en género, diversidad y ética profesional. Dicha actividad tuvo lugar en el Salón de Usos Múltiples de la Caja Forense, en virtud de la firma de convenios marco de cooperación y colaboración entre la UNCE y el INADI y el Colegio de Abogados de Santiago del Estero. Desde la Comisión de Género y Diversidad del mencionado colegio celebraron esta oportunidad de intercambiar conocimientos y experiencias con el objetivo de brindar herramientas en perspectivas de género, derechos humanos y ética, conforme a los estándares convencionales y constitucionales asumidos como una obligación internacional. En este marco se llevó adelante una capacitación en Ley Micaela para las y los miembros del colegio, como así también para las y los nuevos profesionales del mismo. Se firmó un convenio marco de trabajo y cooperación entre la UNCE y la Asociación Santiago de Profesores de Inglés, con el objetivo de realizar acciones colaborativas y de perfeccionamiento y actualización del idioma inglés en ambas instituciones. Nosotros como Santiago nos abocamos al estudio de nuestro lugar y ayudamos y fortalecemos a la vez el estudio a nivel nacional e internacional. Y a través de este tipo de proyectos nosotros queremos fortalecer ese tipo de aprendizaje acorde a los tiempos y a las circunstancias que nos tocan vivir. El alumno que tenga una buena formación del idioma es un estudiante y un futuro profesional con mejores y mayores oportunidades dentro de lo que es su carrera, el lista o dentro de lo que sea su proyecto de vida. Sé particularmente del trabajo que vienen realizando en cuanto a poder llegar a todo el territorio con todo tipo de capacitaciones y especialización para nuestros docentes de inglés. En particular he tomado el compromiso con ustedes de poder ayudarlos y acompañarlos a otros proyectos como de capacitación y especialización para continuar con esta formación de los profesores de inglés que nuestros estudiantes pueden obtener para poder concursar en becas, llegar a la internacionalización de la currícula. Así que bienvenidos sean estos convenios para poder seguir trabajando en forma conjunta con ustedes. Con vistas a competir los días 18, 19 y 20 de abril del corriente año, el área de deportes de la Secretaría de Bienestar Estudiantil prepara sus equipos para los próximos Juegos Universitarios Regionales a disputarse en la provincia vecina de Salta. Las y los estudiantes de nuestra universidad serán preseleccionados para participar una vez más de este encuentro que convoca a deportistas de toda la región para buscar su lugar en el podio en las disciplinas de atletismo, ajedrez, básquet, hockey, fútbol, futsal, natación, tenis de mesa y volei. Desde la Secretaría de Bienestar se invita a la comunidad estudiantil a formar parte de estas experiencias como así también a integrar las diferentes prácticas deportivas ofrecidas por la UNCE durante todo el ciclo lectivo. Toda la información respecto a inscripciones, días, horarios y lugares de práctica se encuentra disponible en las redes sociales, como así también en el número y dirección que figura en la pantalla.